Bueno, somos Pedra, venimos de Plasencia, de San Lázaro. Y nada, que sabemos que lleváis muchos días de fiesta. Nosotros también llevamos tres conciertos a nuestras costillas. Estamos aquí, así que venimos a disfrutar. Y quiero que votéis todo el mundo, desde aquí hasta atrás. ¡Hasta Plasencia! ¡Y los de la grada, venga! ¡Para abajo! De Plasencia, calle... Los de la grada, que ahí se pusieron hasta el culo y no pueden venir para acá. Nosotros también, estamos aquí. Bueno, para los de la grada. ¡Séparado el form! ¡No funciona nada! ¡Torres! ¡Aquí! ¡Y ahí en tu vida! ¡Aquí! 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 Me cuento de su pelo, me engancho de su piel. Me encuentro conmigo, desde el primer también. He vuelto a las andavas y he vuelto a lo que te... Lo que estoy en la luna, luna crejente. Y es menester, llena cañada, desear el arroyo con su ruido Y yo me quedo en casa, me duele todo, ¿quién va a aguantarme con este mono? ¡Gracias! 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 Gracias.